Y ahora la información nos lleva hacia otro lado, seguimos con nuestras entrevistas en vivo, tenemos amigos en la casa, que eso nos pone muy contentos. Así es querido Rolo, estamos en la columna de nuestro amigo Johnny Vázquez, que tiene que ver con un deporte que es algo nuevo aquí en nuestra región, estamos hablando del water polo, y bueno, te voy a dar el puntapié inicial a vos querido Johnny, para que presentes al amigo justamente que nos está acompañando aquí en nuestra mesa. Sí, hoy le vamos a dar un poco el espacio del water polo, una actividad que ya hace tiempo que está en la costa, que este es el primer año en Mar de Ajo, Colo, bueno, bienvenido, bienvenido a No te dejes ganar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ahí está, ahí está. Vamos a estar hablando de lo que pasó el fin de semana, tuvo el tercer encuentro de water polo a nivel costero, en el cual hubo representantes de los tres natatorios, de gente de San Clemente, gente de Santa Teresita, y por supuesto gente de acá de Mar de Ajo, que presentaron dos equipos. La verdad es que nos fue bastante bien, ahora vamos a hablar de los resultados y todo eso, pero bueno, nada, Colo, primero bienvenido y presentar. Gracias Johnny, gracias muchachos por la nota. La verdad que sí, este es un deporte nuevo a nivel nacional, ya viene del año 1960, que tuvimos un buen puesto a nivel mundial, sí, pero luego decayó bastante, y bueno, nunca tuvo el puntapié justo para poder crecer este deporte. Y bueno, acá en la costa, ya hace por lo menos siete años que empezó San Clemente, y bueno, después, el año pasado empezó Santa Teresita, y este año nos tocó a nosotros, así que bueno, estamos muy motivados con el tema de formar una liga, ya que acá mismo en el club, en el social, tenemos 20, 25 personas que vienen dos veces por semana, entonces, bueno, la idea es hacer una liga para que todos puedan competir contra todos, y bueno, y darle la importancia que se merece este deporte acá en la costa. Colo, te hago una consultita, ¿cómo me definirías el deporte justamente de water polo? ¿Cualquiera lo puede realizar al deporte? Sí o sí es necesario saber nadar, porque justamente se practica en el agua, ¿me podés? Sí, bueno, en primera medida, si estamos hablando de niños, obviamente que lo puede realizar cualquiera, después en adultos, bueno, sí es necesario que sepan nadar bien, es muy importante que sepa de los cuatro estilos, que tenga buena flotación, mucha fuerza de tiro, fuerza de pierna, fuerza de lucha, son todos los ítems que tiene que tener para este deporte. Porque, por ejemplo, no sé, también se me cruza por la cabeza y handball como deporte, ¿no? Sí, bueno, el water polo es una mezcla de handball, básquet, rugby, sí, digo rugby porque antiguamente, cuando comienza el water polo, era rugby en el agua, ¿sí? Ajá. Hay varias hipótesis de cómo comenzó el water polo. Una era que se sentaban arriba de toneles de vino vacíos, con remos, y en el agua, y empezaban a jugar a la pelota a ver quién la podía llevar hasta el otro lado, ¿sí? Por eso el término polo es polo mismo. Y la otra, bueno, que era un juego que jugaban 50 personas, todo contra todos, y bueno, siempre había que llevarlo para el otro lado. Y bueno, de ahí que empezaron a hacerse diferentes tipos de reglas, porque, bueno, era mucha lucha, hay mucho contacto físico, ¿sí? Por eso el reglamento es muy estricto, y bueno, está bueno porque, lo que te digo, al ser tan estricto también, como todo deporte, yo pienso que crea una disciplina, ¿sí? Entonces, la disciplina, ya lo dice la misma palabra, disciplina a los chicos, a los adultos, a quien sea, lo disciplina. Entonces, lo lleva a tomar el deporte realmente en serio, ¿sí? Y este deporte, por eso le digo que es muy parecido al rugby, porque las reglas son muy parecidas al rugby. Por ejemplo, si un jugador tiene algún problema, se le habla al capitán del equipo, no se le habla a ese jugador, ¿sí? Entonces, el que asume la responsabilidad total del equipo es el capitán. Entonces, tiene mucho que ver con eso. Lo mismo que nadie le puede decir nada al árbitro. El árbitro lo que cobra, lo cobra, y está listo. Así como pasa en el rugby. Nunca vimos un partido de rugby que alguien le hable mal al árbitro, o le quiere increpar alguna... Nadie dice nada, lo que dice el árbitro se hace, y listo. No es como el fútbol, no es como el fútbol, ¿sí? Que es todo lo contrario. Y bueno, y después la metodología, sí, tiene mucho que ver con handball y con básquet. ¿Sí? Tiene muchísimo que ver con eso. Por ejemplo, te hago desde mi pura ignorancia, por ejemplo, en el básquet, vos podés, o sea, no podés hacer más de tres pasos con la pelota en la mano. Sí, bueno, acá nosotros tenemos, está delimitada la cancha. Ajá. Sí, está la línea de gol, que vendría a ser donde está el arco. Del arco, dos metros hacia adelante, está la línea de dos metros, que esa área es el área del arquero. No puede entrar nadie que no tenga la pelota. Sí, si uno está dentro del área de dos metros y le juegan la pelota, es fuera de juego, posición adelantada, si esa área del fútbol, ¿sí? Luego tenemos una línea de cinco metros, ¿sí? Que ahora se transformó en seis metros, porque esto va cambiando muchísimo, entonces el reglamento sigue cambiando, y bueno, uno tiene que ir adecuando, o sea, cómo se va jugando. Si bien nosotros acá no jugamos en una cancha de 30 metros como corresponde, estamos prácticamente en 17 metros, por eso tuvimos que organizarnos para, por ejemplo, en un partido normal son siete jugadores, seis y el arquero, y nosotros acá en la costa jugamos cinco y el arquero, con seis jugadores, por tema de tamaño de cancha. Al ser la cancha un poco más chica no podemos meter tanta gente, porque si no es un problema, así se dan todos contra todos, y bueno, y el juego se transforma en muy sucio. Claro, aspectos que comparte con el básquet es esta cuestión de la posesión. Un equipo tiene un tiempo de posesión, el cual no se puede pasar, entonces es como que ya son cosas que comparte con el deporte, en el básquet, llevándolo así, ponerle para exprescarlo a la gente que no conoce, si más o menos ubican el handball, es una cuestión de posición de jugadores, hay centrales, hay extremos, laterales, claro. Y boya, que vendría a ser el pivot, en el caso del básquet también, ¿no? Claro, bien, sí. Luego también tenemos tres faltas personales, como en el básquet, la tercera falta personal queda afuera, no sé qué... Y por ejemplo, me llama la atención esto, lo siguiente, ¿el arquero puede salir de esa área que le pertenece a él? Muy buena pregunta, esa es muy buena pregunta, porque, bueno, primero, el nuevo reglamento, el reglamento a nivel mundial, a partir de hace muy poquito tiempo, creo que fue este año que se cambió, el arquero puede pasar a jugar al área contraria. Perfecto. Y puede llevar la pelota y puede jugar en el área contraria. Obviamente, si estamos hablando de una cancha de 30 metros, tendría que ser, en el momento que juega en el área contraria, tendría que ser con los segundos contados para que termine el cuarto, que son cuatro cuartos de ocho minutos, o para que termine el partido. Claro. Porque si no volver hasta la otra área es imposible. Y, por ejemplo, si yo soy el arquero, ¿no? Me traslado hasta el área rival. Sí. ¿Alguien puede tomar mi puesto si yo no llego? Alguien podría ir a tomar tu puesto, pero siempre está limitado, porque el arquero es el único que puede agarrar la pelota con dos manos. Ah, muy bien. Entonces, por más que vaya otro y le agarre la pelota con dos manos, va a ser penal. Perfecto. Nosotros, acá en la costa, como hablamos de otro tipo de cancha, lo que hacemos es que el arquero juegue hasta mitad de cancha. Claro. El arquero puede tirar de mitad de cancha en adelante, puede tirar al arco, no hay ningún problema, pero solo hasta mitad de cancha. ¿Sí? Por lo mismo que te hablaba antes, porque al meter seis jugadores en un área que no es la reglamentaria, son muchísimos, son seis contra seis, son doce personas y es un problema. Un espacio muy reducido. Sí, no hay juego, no hay margen de juego. ¿Nos podés contar cómo estuvieron dándose los resultados este fin de semana aquí en Mardajó? Claro. Bueno, te voy a hablar del torneo anterior, ¿sí? Y de este. En el torneo anterior tuvimos seis partidos, ¿sí? El primero fue Mardajó 1 contra Santa Teresita, que terminó 9 a 3, ¿sí? Y en este torneo, por ejemplo, Mardajó 1 con Santa Teresita, estuvo 7 a 7, ¿sí? Entonces ahí tenemos, este torneo Santa Teresita ha remontado muchísimo y se quedó con el segundo puesto de lo que vendría a ser la liga, ¿sí? Bueno, te voy a decir los resultados así, muy por sobre arriba. Mardajó 2 con San Clemente, estuvo 6 a 0 San Clemente, Mardajó 1 con Mardajó 2, estuvo 7 a 1, Mardajó 1, Santa Teresita, San Clemente, 4 a 3 San Clemente, San Clemente, Mardajó 1, 6 a 8 Mardajó 1, y Santa Teresita, Mardajó 2, estuvo 8 a 2, ¿sí? Eso fue el torneo anterior. Y este torneo estuvo Mardajó 2, San Clemente, 3 a 9 San Clemente, Mardajó 1, Santa Teresita, 7 a 7, como dije antes, Mardajó 1, Mardajó 2, 11 a 8, Mardajó 1, Santa Teresita, San Clemente, Santa Teresita, 7 a 4, Mardajó 1, San Clemente, Mardajó 1, 12 a 4, y Santa Teresita, Mardajó 2, que ganó Santa Teresita, 10 a 7. Así que, por lo que veo, Mardajó 1 bastante competitivo, ¿no? Sí, Mardajó 1 se quedó con el primer puesto, con lo que fueron 16 puntos, después tuvo Santa Teresita con 10 puntos, San Clemente con 9, y Mardajó 2 no pudo sumar puntos. Y última pregunta, antes ya de despedirte, primero agradecerte también por tu tiempo aquí con nosotros, y también seguir esto, seguir haciendo conocer este deporte que está bueno, y que, nada, está bueno que lo vayan a practicar cada vez más chicos y más chicas. Entonces, consulta, ahí escuché un 7 a 7. Sí. Se empata, no hay desempate. No hay desempate, en vez de 3 puntos para el ganador, va 1 punto para cada uno. Bien, eso es algo similar al fútbol, podríamos decir. Sí. Bueno, también te quería contar que, bueno, nosotros teníamos pensado ya el año que viene, tratar de generar horas de water polo para los niños, ¿sí? Bien. Es muy interesante porque tendríamos que tener un semillero, ¿sí? Para poder salir a jugar a otros lados. Si bien nosotros trabajamos ahora con adultos, tenemos para ir a jugar a Mar de Plata, a Berizo, tenemos muchos lugares para ir a jugar que nos han invitado, pero también al mismo tiempo queremos sumar a los chicos, ¿sí? Que creo que, bueno, está bueno que, o sea, los adultos tienen un límite. Claro, sí, sí. En cambio, los chicos no. Los chicos son una esponja, absorben todo. Mientras más niños... Hay más posibilidad de que siga el juego. Exactamente. Así que, bueno, por suerte, acá nuestro intendente nos ha dado a nivel deportivo, la política deportiva que ha tomado ha sido fabulosa porque, como te dije antes, a los chicos los disciplina, los saca de la calle. Sí, y eso es muy importante. Hoy nadan muchos chicos en la pileta, hay muchos deportes como handball, como basque, ¿sí? Entonces uno ve la juventud que encara el deporte de otra manera, ¿sí? Entonces, bueno, yo me siento orgulloso de pertenecer a este grupo de deporte de la costa y, bueno, y de estar con este deporte y tratar de darle siempre para adelante para que podamos crecer lo suficiente como para poder generar un equipo que sea competitivo a nivel provincial y poder salir a jugar a cualquier lado de igual a igual. Colo, por ahí nos están escuchando de aquí de la costa, justamente aquí de la localidad de Mardajó. ¿Algún vecino que quiera, que esté interesado en acercarse justamente a desarrollar este deporte? ¿Lo puede hacer? ¿Cómo lo puede hacer? ¿Qué días son? Bueno, este deporte, como te dije antes, al ser del municipio es gratuito, ¿sí? No se abona nada. Nosotros estamos martes y jueves de 9 a 11 de la noche y el que quiera se tendría que acercar al club, anotarse, hay una lista de espera, porque como te dije antes, tenemos 25 personas hoy que están viniendo, entonces tenemos que tener un límite también de personas. Entonces tendrían que acercarse al club, anotarse y bueno, y ya el año que viene cuando empecemos el ciclo habrá una prueba de ingreso, veremos, los probaremos y a ver, porque hay mucha gente que viene y quizás resulta que es muy intenso porque están acostumbrados a otras cosas. Es un deporte intenso y el entrenamiento es muy intenso, ¿sí? Y yo me lo tomo mucho más todavía, a nivel intenso. Bueno, así que trato de que los pibes se vayan todos conformes y cansados. Perfecto. Bueno, Colo, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes por fomentar el deporte, por este espacio que tiene Johnny, que bueno, que va a traer muchísimo beneficio acá a todos los costeros. Y bueno, ya de paso, ya que estamos también, bueno, nosotros terminamos el ciclo de invierno, pero ahora empezamos el ciclo de verano que tenemos pensado hacer torneos en el mar, ¿sí? A 100 metros de la rompiente, obviamente, viendo el tema del clima, Sí, ajustando las condiciones. Ajustando las condiciones, se jugará a la mañana, cuando hay poco viento, una vez que se levanta viento se terminó el torneo. Y bueno, tratar de, si bien todavía está todo verde, pero tratar de ir generando eso para que siga creciendo este juego acá en la costa. Colo, muchísimas gracias por tu tiempo. Y Johnny, gracias por tu columna. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes de vuelta y bueno, siempre para servirle. Bueno, gracias Colo por venir y nada, ya sabés que estás más que invitado para cuando quieras venir y seguir fomentando esto que está buenísimo, que es la natación en la costa. Muchísimas gracias, te agradezco. Gracias. 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 Gracias.